muy buenas tardes amigos de a tiempo pues nuevamente estamos aquí con el maestro jorge santacruz a quien me da muchísimo gusto saludarlo en esta tarde y bueno pues ya un favorito de a tiempo gracias no no para mí es un honor es un privilegio y espero no no defraudarla y defraudar a las personas que nos ven no 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 para nada para nada al contrario estábamos aquí ya este pues atentos a a una nueva transmisión con usted y bueno pues en esta en esta tarde vamos a hablar sobre pues las elecciones en en méxico y pues sobre todo porque vimos cosas pues un poco un poco raras no un poco extrañas y bueno si nos gustaría escuchar su análisis nuestro que linda gracias a les saludos a todo el equipo de a tiempo y a todas las personas que nos ven envió esta elección señales encontradas luces y sombras luces bueno definitivamente todo indica que el partido del presidente andrés manuel lópez obrador y lo digo así el partido del presidente andrés manuel lópez obrador dándole a la preposición de el sentido de pertenencia de que morena le pertenece el presidente todo indica que morena tendrá cierto contrapeso en el congreso del año eso a todas luces es bueno no podrá en la próxima legislatura el partido del presidente no podrá sacar reformas constitucionales nada más como el mago que se saca de la chistera el truco no tendrá que negociar con la oposición eso me parece que es bueno otra luz que una parte del electorado mexicano dio señales de haber votado de manera razonada y de manera un tanto cuanto responsable por qué porque esa porción del electorado que votó en contra de morena la señal que envía desde que está cansada de los abusos de las acciones arbitrarias y de la demagogia del presente gobierno y de su partido eso me parece que es bastante positivo y son grandes número uno que como lo habíamos platicado en alguna ocasión el sistema político mexicano ni se crea ni se destruye sólo se transforma y que los que empujaron al país al precipicio y los que pusieron al país en manos de lópez obrador quien efectivamente se presentó como una especie de mesías como dice el economist este esta publicación que pertenece a los rachis pues son los mismos que ahora dicen que quieren rescatar a méxico no o sea los que pusieron a méxico en la queja de plata para que el observador obtuviera 30 millones de votos son los que ahora dicen que van a rescatar a nuestro país y otra otra sombra morena sigue siendo el partido más firme de este país tendrá sin duda junto con sus aliados la capacidad de modificar leyes no digo de reformas constitucionales pero sí de modificar leyes no y hacer maniobras de galoides como la que se publica hoy mismo en el diario oficial de la federación que hace oficial la prórroga en el mandato del ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación arturo salí barrelo de larga entonces a juicio de un servidor esas son las dos luces y las dos sombras tenemos si una especie ya de naciente equilibrio de poderes pero por el otro lado y sea como fuere morena es la principal fuerza política de este país y no sabemos en su agenda roja y lo digo con toda la intención del mundo en su agenda roja y amarilla que son los colores de la república española que son los colores de lo que era la bandera soviética y siguen siendo de la bandera china no sé que esté tramando para los últimos tres años hay pues un panorama muy complicado porque es cierto lo hemos lo comentado aquí tenemos una oposición que de pronto no sabe uno si de verdad es oposición o es qué cosa y se encuentra uno con la dificultad no como el día de ayer yo personalmente pues no sé si vamos a votar si no vamos a votar qué 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 puede pasar si no vota uno o si vota uno por quién vamos es muy complejo el el la situación que se vive en este país sin embargo cuando usted comentó acerca de qué lópez obrador perdón el morena ha disminuido poder en la cámara de de diputados a mí me queda la duda maestro porque al final de cuentas pues lo que lo que venía teniendo morena pues era una mayoría simple que sigue manteniendo ahora en en esta en esta nueva elección pues una mayoría simple la mayoría calificada la ha tenido pues en base a estas alianzas que ha hecho con estos otros partidos como como el pt como como el partido verde y pues no sé yo me imagino que lo seguirá teniendo entonces no sé si 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 realmente cambian algo pues pues estos contrapesos en el en el congreso de la unión y sobre todo que muchos de estos de estas alianzas las ha hecho también con el pri y con el pan como es perdón 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 alessi tiene usted razón sin embargo mire la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales al arbitrio del presidente implica tener trescientos treinta y tres diputados federales y morena con los que vaya a ganar porque además todavía se van a ir a litigio muchas cosas pero bueno ateniéndonos a las proyecciones que ha dado a conocer el ine el instituto nacional electoral no le va a alcanzar a morena con los que tiene con los del verde con los del partido del trabajo con los encuentros solidario ya para qué hablar de redes progresistas y esos que la verdad no pintaron no entonces va a ser muy difícil que llegue a los trescientos treinta y tres votos para la mayoría calificada entonces eso ya es una ventaja es la luz es una de las luces de las que hablábamos pero la sombra pues sigue teniendo mayoría en el congreso seguirá teniendo la mayoría en la cámara de los diputados a nivel federal y mire usted como con un transitorio de una ley da pauta para que se piense que luego el propio presidente pueda decir bueno pues me quedaré porque pues así como arturo salí barcelo de la rea no no tiene el tiempo suficiente y necesita dos años más para realizar la transformación pues así yo también no entonces se avanzó pero no lo suficiente seguimos ante un partido morena de índole comunista fuerte este partido morena tiene dentro de sí la parte está progresista y la parte como más afín a lópez obrador que pues se le ha dicho que no es comunista no ya incluso por ahí se definió el mismo yo quisiera yo quisiera que usted me diera su opinión para saber de qué cosa estamos hablando cuando decimos de morena si de verdad gana esta parte comunista o progresista o la parte de lópez obrador y o si o si existen o no existen estas dos partes en morena bueno la parte fundamentalista la parte comunista roja absoluta dogmática la de lópez obrador aunque se dice progresista en realidad no lo es a ver vamos con algunas cifras simplemente no hace más de una semana que el instituto nacional de estadística y geografía el ineji dio a conocer que el 96 por ciento de las unidades económicas de este país requieren de apoyo cuando hablamos del 96 por ciento de las unidades económicas hablamos de empresas pero resulta que del 100 por ciento de las empresas un 96 97 por ciento son micro pequeñas y medianas empresas y desde que comenzó la pandemia que dijo el observador que para los empresarios absolutamente nada lo tiene muy fresco lo vi yo en a tiempo usted siempre a tiempo con todo el equipo entonces si verdaderamente fuera nacionalista el presidente lo que haría sería favorecer a las unidades económicas de este país para que crecieran generaran aumentar a la producción al haber más producción bajarán los precios y el país se enfilará a la autosuficiencia de productos agrícolas de productos cárnicos de productos pesqueros etcétera pero los apoyos no han ido a las empresas entonces a quién beneficia que las empresas mexicanas no se enganchen con las cadenas de valor las cadenas de valor son aquellas que hacen que un proceso se vuelva redituable la explicación no es propiamente mía pero la tomo de un economista muy honesto y muy connotado que es José Luis de la Cruz director del instituto para el desarrollo industrial y el crecimiento económico él alguna vez le explicó a un servidor si llega una gran empresa a textil por ejemplo con tecnología y con diseños eso ya es mismo con tecnología y con diseños muy novedoso y tiene esa empresa una visión inclusiva entonces va a buscar a los fabricantes de botones mexicanos y los agrega a su cadena de valor va a buscar también por ejemplo a los fabricantes de hilos para que las confecciones de la para que la confección de las prendas sea con hilos fabricados en México entonces cuando no se le da apoyo a las empresas mexicanas se les impide incorporarse a las cadenas de valor porque o no tienen los bienes de capital las máquinas etcétera o no tienen la capacitación o ambas cosas ¿no? y entonces estas empresas grandotas ¿a quién le van a comprar? a proveedores extranjeros ¿y a dónde se va a ir la ganancia? al extranjero claro claro otro argumento muy rápido Ale porque sé que el tiempo corre y yo me he alargado las últimas ocasiones perdón a ver si el presidente fuera verdaderamente nacionalista hubiera impulsado desde el principio que laboratorios y científicos mexicanos fabricaran la vacuna contra el COVID-19 recuerdo que en la anterior ocasión le comenté a usted y el dato no lo refutó el gobierno no lo refutó nadie que el gobierno le metió o la congeladora o puso un freno o o encarceló no encarceló no es el proyecto detuvo saboteó boicoteó ocho proyectos de científicos mexicanos para fabricar la vacuna para el COVID-19 ¿a quién benefició eso? o sea los extranjeros ¿no? Pfizer AstraZeneca Sputnik Sputnik V claro CanSino etcétera ahora sí anda con que lo de su vacuna patria pero híjole qué pena me da el presidente cuando pues sí dice que se apoya la fabricación de la vacuna patria pero pues está con la mano así no se ve ¿verdad? así es que ya ni sé cómo a ver bueno ya así con Biden ¿para qué le dé vacunas? y que lleguen antes de que llegue la verdadera presidente de Estados Unidos Kamala Harris ¿no? imagínese entonces ¿qué pasa con la ley de ciencia y tecnología? bloqueo a los científicos mexicanos bloqueo a las universidades mexicanas incluso a los públicos ¿qué pasa con las patentes? se frenan ¿y qué tenemos que hacer? comprarlas si eso es ser si eso es ser progresista entonces su servidor está dispuesto a irse con los multimillonarios que además no tienen ni un cien en el viaje espacial a la luna ¿se no es cierto? muy bien muy bien pues creo que más claro ni el agua maestro pues a ver regresamos al tema de las de las elecciones y bueno yo lo preguntaba por esto que usted comentó del del ministro presidente ¿no? de esta este prórroga que se acaba de pues de de promover ¿no? yo lo digo porque pues a final de cuentas ¿a quién obedece este este señor Saldívar? es como como de los progresistas ¿no? entonces por eso tenía yo esta esta duda de quién finalmente lo estaba promoviendo si es todo Morena en su conjunto el presidente o la parte esta que yo pienso que puede haber dentro de Morena que es el progresismo pero bueno vayamos al tema de las elecciones y su análisis acerca de cómo queda las gubernaturas en el país en el país estos contrapesos sí claro muy rápido muy rápido Ale en la jerga de la izquierda decir progresista es decir socialista eso es lo que quiere decir socialista y decir socialista quiere decir economía centralmente planificada o sea que el estado rija toda la economía que se vaya desplazando la libertad de empresa y y en realidad a quien se desplaza pues no es a los grandotototes que es al 96% de las unidades económicas decir progresista quiere decir contrario a la religión aunque se diga el presidente se diga cristiano es tan cristiano como Maduro y tan cristiano como se dijo Fidel y tan cristiano como se dice Nicolás no 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 es Nicolás es Nicolás Maduro en Venezuela Daniel Ortega en Nicaragua etcétera etcétera y y y y y ser progresista implica también estar de acuerdo con la la ideología de género estar de acuerdo con el aborto estar de acuerdo con la anticoncepción todo eso quiere decir progresista ahora en la izquierda hay dos velocidades así como sucedió hace un poco más de 100 años en la en la Rusia zarista no la velocidad moderada pero que buscaba el cambio de régimen por la vía de de entorpecer al gobierno zarista la de los mencheviques y la otra que era la de la vía violenta quiénes están dentro de morena quién sería la cabeza de la disidencia quién se es se dice y se reconoce progresista pero ya no es en apariencia por lo menos ahora López Obrador creo que la cabeza más visible se llama Porfirio Muñoz Lentz sí no ahí seguramente usted y yo estaremos de acuerdo o sea él está de acuerdo con la doctrina de género está de acuerdo con el aborto está de acuerdo con la economía centralmente planificada donde ya no le gustó Porfirio es que todo el poder político se concentre en el presidente porque Porfirio es un damnificado pues él también quiere su parte de poder no es que haya cambiado de la noche a la mañana perdóneme y se haya convertido y lo digo con todo el respeto para Porfirio y con todo el respeto para las hermanas de la caridad no es que se haya convertido Porfirio en una hermana de la caridad como le quitan poder pues respinga ¿no? claro claro esa es la parte de Morena que aparentemente tiene visos democráticos ¿no? y la otra pues es la que está entregada a los caprichos del presidente que si el presidente mueve el dedito como decían las conferencias mañaneras cuando era jefe de gobierno acá en la Ciudad de México que lo que llega a su dedito esa es la otra parte de Morena la radical una parte que por lo menos en la Ciudad de México afortunadamente sufrieron un revés ahora me dice de las gubernaturas yo le decía que Morena es el partido más fuerte de esta crisis y lo confirma con la aparente victoria en once de las quince gubernaturas que se pusieron en juego decir once es decir mucha es decir tener una si sumáramos el número de millones no lo tengo en este momento pero si sumamos el número de millones de mexicanos que están gobernados por Morena el porcentaje es muy amplio sí 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 muy muy amplio ¿no? llama a sorpresa lo que lo que sucedió por ejemplo en Nuevo León aunque recuerde usted que Adrián de la Garza dijo que en realidad al desfondarse la candidatura de la de la morenista al gobierno de Nuevo León que el candidato del PG bueno de Andrés Manuel López Obrador él él dijo el PG dijo a mí me pueden decir PG la Garta pero no corrupto Adrián de la Garza dijo que el candidato de de López Obrador en Nuevo León sería Samuel García ¿no? entonces habrá que ver habrá que ver 11 gubernaturas son muchas son y y se debe respetar a quienes votaron por esos candidatos está bien en la democracia así es habrá que esperar y con esto le devuelvo la palabra habrá que esperar la actitud que asuma Movimiento Ciudadano que así como Morena pertenece al presidente así Movimiento Ciudadano pertenece a este político veracruzano expriista se me acaba de ir su nombre no puede ser ex gobernador interino de por allá senador etcétera lo voy a recordar enseguida me da la impresión de que de que Movimiento Ciudadano va a empezar a vender caras caros sus favores y si quien le va a pagar más es Pampri PRD se va a poner se va a prostituir con esos partidos como lo ha hecho en otras ocasiones con con Morena ¿no? el Partido Verde bueno otro 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 otra organización que se ha prostituido ¿no? recuerde usted con Fox el Partido Verde estaba ahora sí que de enojos con Fox ¿no? claro y luego ahora con Peña ¿se acuerda? igual y ahora pues ha estado con Morena pero ¿qué dijo? por ahí le recomiendo a nuestros amigos que lo busquen en la página del Universal la entrevista que le dijo que le dio el el senador ex gobernador Velasco Coello al Universal en el sentido que tendría que repensar el Partido Verde sus amistades y sus alianzas ¿no? a lo mejor pues se va otra vez a quien le llegue más al precio entonces aquí Morena no la tiene tan sencilla porque si del otro lado le dan más al Ciudadano al Movimiento Ciudadano y al Partido Verde pues igual y les botean bandera igual ¿eh? sí se quedan como como los partidos bisagra ¿no? que pues es muy redituable también ser un partido bisagra y que me imagino que los partidos pequeñitos estos que a final de cuentas pues no duraron nada porque porque perdieron su registro pues también iban como con esa intención ¿no? de dividir el voto pero también de a lo mejor ser bisagra en un momento dado fatalmente de acuerdo ahora mire su servidor moderó hace un rato una mesa de análisis que en cuanto esté en internet le prometo compartirla y si usted gusta y le sirve la pueden utilizar solo que va a ser muy larga lo reconozco uno de los ponentes el doctor Rubén Sánchez Orozco doctor en administración pública profesor de la universidad del agua gol dijo a ver Morena es en este momento el partido más fuerte y para tratar de hacerle contrapeso a Morena hubo una alianza del PAN el PRI y el PRD pero decía el doctor Sánchez Orozco antes estos eran líderes ahora para hacerle contrapeso a uno se necesitan tres para hacerle contrapeso a uno se necesitan y a ver cómo juegan los demás no sé si respondí a él sí 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 totalmente yo lo que lo que estaba observando y que me llamó mucho la atención es cómo Morena arrasa en muchos estados pero de arrasar carro lleno ¿no? como por ejemplo Oaxaca como Tabaja obviamente como Chiapas en Veracruz pues lo ganó casi todo los municipios Campeche también la Ciudad de México que también es un es un fenómeno ahí que no sé que yo creo que llama mucho la atención porque la Ciudad de México quedó como dividida en dos y este y bueno eso creo que no no lo habíamos visto antes y estamos hablando de que pues es la Ciudad de México es donde se mueve todo sí yo leía yo leía hace un rato en A Tiempo de cómo se puede ir al asunto del poder judicial el caso de Michoacán por ejemplo ¿no? aquí en la Ciudad de México quién sabe si recurramos a eso si se necesite eso porque en la mayoría de las victorias de la oposición el margen es muy amplio muy muy amplio ahora salvo mejor opinión de usted y de las personas que gentilmente nos ven en la Ciudad de México ocurrió una derrota para Moreno no definitiva pero sí perdieron la batalla como en el Congreso no perdieron la guerra o están no están por perder la guerra pero sí están por perder una batalla lo del control sino del control del poder del poder legislativo a nivel diputado sí de de la mayoría caliente aquí en el Congreso de la Ciudad de México si las proyecciones se mantienen Morena seguirá también como la primera fuerza pero obligada a negociar con la oposición en este sentido Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno creo que saldrá más damnificada que el presidente López Obrador porque aquí solamente son 64 diputados entonces la oposición va a tener mayor capacidad de frenar decía otro de los analistas en esa mesa en la que su servidor participó Víctor Manuel Ornelas Carzolio y lo digo por honestidad y para que no diga nada porque se está fusilando las ideas decía el maestro Ornelas Carzolio que si la oposición llega a tener mucha fuerza se puede dar el caso de una parálisis legislativa en la capital de la de ese tamaño por eso le digo que la va a tener más difícil Sheinbaum aquí por lo menos en estos tres años aunque ya sabemos que pues es la favorita del presidente ¿no? para el 2024 así Ebrard haga un derrinche ¿ya? y y y y la esta división es impresionante que era impredecible de la ciudad de México ¿sabe qué? me lleva a pensar en que a lo mejor las cosas están donde estos los ojos querían sí sí a ver Jorge a ver platícame cómo hizo sí los rojos que quieren la lucha de clases claro y a lo mejor esto es lo que quieren sí estoy hablando más fuerte que antes bueno es que la lucha de clases ¿no? la de los chairos contra los fifís lo que sí es muy cierto es que en el oriente de la capital del país en donde gobierna y seguirá gobernando Morena están los radicales y están aquellos que como a la usanza del antiguo PRI fabrican pobres para lucrar con los pobres yo no digo que los panistas no lo hayan hecho o los perradistas igual 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 el sistema mexicano ni se crea ni se destruye solo se transforma pero ¿dónde está la mayor parte de la gente que recibe dado llamadas programas sociales del lado donde se van a quedar las los alcaldes las alcaldesas de Morena y de este lado del lado poniente más clase media media baja media media alta y alta y eso para mí significa riesgo de lucha y se puede se puede trasladar esto pues a la geografía de todo México ¿no? los los estados que yo estaba comentando ahorita pues son los del sur prácticamente todo el sur está volcado hacia López Obrador y vemos en el norte también un fenómeno muy similar al que al que usted acaba de mencionar que son pues los estados pegados obviamente Estados Unidos y que tienen mucha influencia y que además son industrializados y están en contra de López Obrador y así así podemos ir viendo muchas cosas que se están como polarizando ¿no? pero con esa idea no sé si usted lo ve lo ve también de de balcanización sí 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 lo veo posible sí lo veo posible alguna un el pionero en esta idea fue el doctor Alfredo Jalifer Rajne él fue el primero en señalar este peligro las cosas están complicadas sabemos que en Nuevo León por ejemplo siempre ha habido sectores que han querido unirse a la República de Norteamérica así es que una lo que es por ejemplo Chihuahua bueno sería desde Baja California que la gana Baja California la gana Morena seguramente Baja California Sonora Chihuahua Nuevo León y Tamaulipas y en Tamaulipas también hay gente que dice oye si somos petroleros y tenemos la cuenca de Burgos a lo mejor nos conviene más aliarnos con los petroleros tejanos ¿no? entonces por ahí yo sí vería ese peligro no inmediato no 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 inmediato pero el peligro está latente como las semillas la vida está en latencia ahora llama la atención no sé si usted esté de acuerdo pero llama la atención que en estados con fuerte presencia de narcotráfico hay Dios ganó Morena para gobernador sí bueno le menciono tres Sonora Sinaloa ahí vive la mamá de la mamá de Chapo ¿no? Sí 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 Sonora Sinaloa Colima que en Colima un general el general el general hay esta memoria mía en lugar de esta tristeza mía esta memoria mía bueno un general muy importante descubrió que una familia muy importante con picaporte en los pinos tenía contactos con gente muy importante del narco el general el general Gutiérrez Rebollo urgente ha llegado al general Gutiérrez Rebollo de absoluta confianza que no voy a decir su nombre por supuesto me enteré que el general dijo cuando hizo tal descubrimiento con su lenguaje muy florido que pues el rancho del presidente tiene un nombre parecido allá en Tabasco ya nos llevó la y nos van a culpar a nosotros esa es una versión que poca gente conoce a él ya sabe usted y todo el público lo que le sucedió por cierto del gobernador de Veracruz del cual le hablo que es el dueño de Movimiento Ciudadano se llama Dante Delgado Renato Dante Delgado Renato bueno quien ganó en Colima porque en Colima Gutiérrez Rebollo encontró esas cosas esos vínculos importantes quien ganó en Sinaloa quien ganó en Sonora y quienes forman el triángulo norte Sonora Chihuahua y si me equivoco me jala las orejas aunque me las deje más grandes no es Zacatecas Zacatecas quien ganó ahí en Zacatecas pues sí piensa mal y acertarás y como alguna vez le dije también y ya me voy a salir de tema y luego regresamos alguna vez incluso subía redes para entender a Andrés interprétalo al revés hoy dijo que estaba muy feliz 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 puede ser que sí esté feliz porque pues los grupos de la delincuencia organizada se van a dar por bien satisfechos pero puede ser que no esté tan feliz si vemos que lo de la Ciudad de México pudiera ser un anticipo pero bueno Ale regreso Sí, sí, sí bueno yo escuchándolo me estaba recordando de que en Michoacán pues tenemos una situación muy similar hace un rato en una transmisión con Nicolás Casimiro comentábamos de uno solo de pues los 113 municipios en Michoacán en donde sucedieron cosas pues similares a las que usted comenta en Gabriel Zamora en donde pues un grupo de estos de delincuentes pues toma las casillas y se pone a llenar las boletas por el candidato que ellos apoyan y pues pues bueno en Gabriel Zamora fue donde arrasó Morena uno de los municipios donde arrasa Morena y estas situaciones pues no se no se saben mucho pero suceden y si sucede en un municipio como este como Gabriel Zamora imagínese a nivel nacional yo hace tiempo que no piso las tierras michoacanas tan hermosas pero siempre que estuve ahí me encontré con retenes legales y con barreras de la delincuencia organizada entonces fíjese usted usted lo ha dicho de manera magistral es el mismo modus operandi ¿qué significa eso? que a lo mejor si el presidente está feliz 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 y los que debemos estar medio preocupados o seguir preocupados somos nosotros o bien que y a final de cuentas eso es lo que dice don Salvador Borrego en paz descanse en en periodismo trascendente que uno debe de hurgar entre todos los significados parciales hasta llegar al significado único genérico de sentido común que no cambia que forma parte de la esencia de la noticia y cuál es este significado último que no hay estado de derecho en México no hay estado de derecho en México a lo mejor los que están un poquito felices son en el Instituto Nacional Electoral por lo pronto ya le va a costar más trabajo al presidente desaparecerlo o en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y habrá que ver en el Banco de México también ¿no? ya va a que se va a querer que se vaya el gobernador del banco ya sé pues bueno parece esto y muy complejo ¿no? pero bueno yo creo que vamos a esperar a ver cómo funciona realmente la Cámara de Diputados ahora con esta conformación aparentemente distinta y pues también cómo cómo funcionan los gobiernos ¿no? porque pues a mí me queda me queda duda por ejemplo en la Cámara de Diputados lo que ya comentábamos ¿no? de si 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 el PRI o el PAN este van a van a legislar de una forma distinta ahora con pues con más diputados o vamos a seguir viendo exactamente lo mismo y que de repente en algunos en algunos temas torales pues también se unen a Morena y sacan cosas que de pronto no entiende uno como por ejemplo la Guardia Nacional de la que ya nadie nadie dice nada pero pues es ahí un un Frankenstein es un Frankenstein pero ese Frankenstein tiene en su en su interior a la mayoría de militares la inmensa mayoría son militares y por otro lado tiene usted a los soldados construyendo aeropuertos construyendo sucursales de bancos tiene a los a la marina administrando las aduanas los puertos marítimos o sea el presidente que navega con bandera de ingenuo por lo menos de bien intencionado lo que está haciendo el presidente es ya lo habíamos dicho también desmilitarizar al ejército desmilitarizar a la secretaría de marina desdibujar a nuestras fuerzas armadas y tratar de darle cada vez mayor preponderancia a la guardia nacional para que sea su su ejército privado yo le puedo decir que hay descontento en los militares y esto lo digo con toda con toda certidumbre guardo en la fuente porque se dispuso perseguir encarcelar a aquellos militares que sirvan de personal de seguridad de guardaespaldas o como ellos mismos se dicen de guaruras y que porten armas cuando el reglamento militar lo permite pero pues el gobierno no quiere desde Lomas de Sotelo en la Ciudad de México salió la orden de que no están muy molestos y sabe usted por qué porque entonces quedan a merced de quienes claro ya con eso le dije todo hay molestia en el ejército por eso hay molestia en el ejército también porque finalmente se se les priva de la facultad que tienen de la legítima defensa y de que si capturan a los malos alguna vez Cedillo dijo que los diablos andaban sueltos eso dijo Cedillo los diablos andaban sueltos así los militares que capturan no a los diablos pero si a los malos o a los delincuentes o a criminales pues no tienen la protección de la institución y al contrario tienen en su contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está en manos de una hermana de guerrillero de Jesús Piedra y Barra quien fue quien se involucró en el asesinato de don Eugenio Garza Sanz en el gobierno de Chévarri hablo de Rosario Piedra y Barra entonces todo está encaminado a desprestigiar a desgastar al ejército en cierto modo problematizar la acción de los elementos verdes de azules y blancos o sea ejército fuerza aérea y marina para que en algún momento se diga ya ya no tenemos ejércitos ya no tenemos fuerzas represivas ya eso se acabó porque pues eso es el presidente no le quita la etiqueta de represivas él cree que maizeando algunos va a maizear a todos yo no estaría tan seguro presidente y a los militares les diría la lealtad es primero con la patria primero con la patria pero bueno Ale a ver si no nos boicotean no nada más quiero aquí unos comentarios leérselos bueno una persona me hace el comentario a mí es una persona en Twitter y dice que yo que no decía que no me importaban las elecciones es que yo dije que estas elecciones la verdad que no me importaban pero pero no es que no me importen y deje yo de hablar de ellas ¿verdad? entonces pues bueno hay que saber qué cosa es lo que pasa y entender sobre todo qué cosa es lo que pasa y las transformaciones que están que están ocurriendo y bueno otro comentario es de Adalberto Gallegos y dice en el artículo 54 de la constitución dice que no se pueden tener más de 300 diputados en la cámara bueno es que si era lo que sucede es que con López Portillo para empezar a yo así lo veo es un punto de vista muy personal discutible censurable y tirable a la basura siquiera para premiar a los del 68 creó la figura de los diputados de representación proporcional los plurinominales gratuitos sin hacer campaña y sin nada ¿no? y luego a través de los plurinominales manejar a las campañas manejar las no las campañas manejar las fracciones parlamentarias como hasta la fecha lo siguen haciendo en rigor deberíamos de tener 300 uno por cada distrito pero esta 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 reforma viene del tiempo de López Portillo y de Jesús Reyes Cerroli ok excelente y Nicolás Casimiro dice que según las proyecciones del INE Morena y sus aliados tendrían máximo 292 diputados lejos de la mayoría calificada y mínimo 265 entonces bueno finalmente creo que es lo comentamos hace un rato necesitan de las alianzas forzosamente ¿no? y a ver gracias a Nicolás Casimiro yo tengo entendido que la mayoría calificada sería de 333 333 o sea las dos terceras partes pero prometo checar el dato muchas gracias al colega Nicolás Casimiro Ale mire perdóneme sí ahí está usted votó en la vez pasada yo le dije a usted que a mí me hubiera encantado ya con esto concluyo si no tiene usted alguna otra pregunta yo le había dicho a usted que a mí me encantaría que los 93.5 millones de electores llegaran a la urna y invalidaran toda la boleta porque eso hubiera sido un mensaje de sabes qué sistema sabes qué partidos sabes qué candidatos no me sirven no me sirven pero es una utopía tan solo las bases de los partidos los funcionarios de los partidos y la gente que benefician los partidos oye pues te doy un contrato oye te doy una plaza etcétera en sus votos en días pasados en una entrevista para un con un colega de Canadá mexicano radicado en Canadá le decía yo bueno entonces si eso no se puede qué es lo que nos conviene lo que nos conviene es que haya contrapesos que voy a hablar en términos muy coloquiales que se agarran que se agarran del chongo que se controlen unos en lo que damos tiempo a México de 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 formar de que surjan de nuestras casas de nuestros hogares de nuestras comunidades de que surjan verdaderos líderes preparados preparados solventes en el aspecto ético valientes innovadores innovadores con ganos de trabajar que no necesiten el dinero y que digan bueno ya hay un sistema de partidos que ni se crean ni se destruye como dice Jorge Santa Cruz yo sería muy feliz que dijeran y que dijeran bueno pues el presidente crea sus redes sociales progresistas le tumbaron el encuentro social y formó el encuentro solidario pues vamos a crear el el partido nacional de México wow y entonces saquen una plataforma un programa de trabajo y se empiece a ganar poco a poco poco a poco presencia hasta colocar a los mejores hasta colocar a los mejores en los puestos de gobierno no le apuesto por la violencia la violencia le conviene a los bolcheviques no le apuesto por la ruptura social los agitadores profesionales es lo que quieren recordemos tan solo el 68 no dice el presidente que no es como Díaz Ordaz señor presidente bueno ahora se dice presidente vea usted con quienes se reunían Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo a nombre de Díaz Ordaz y luego me dice si sí es o no es y por último Ale también el rescate de México comienza en la familia como lo habíamos dicho y sabe específicamente en dónde en la educación de nuestras niñas de nuestros niños de nuestra infancia y juventud y alejarlos de las drogas y que hace este por cierto no quieren ya que la marihuana sí claro es lo que le digo Ale entonces cuidado porque progresista significa siempre y llanamente socialismo como paso previo al comunismo y progresismo significa persecución de la religión católica imposición de la de la dictadura de género y una economía centralmente planificada al estilo de Maduro así es pues maestro lo dejo porque pues usted tiene ahorita precisamente otra transmisión y pues bueno aquí se quedaron dos dos este dos comentarios pero yo creo que en una siguiente entrevista pues ojalá los pudiéramos comentar y pues nada yo lo dejo a que vaya a su otro compromiso y le agradezco de verdad muchísimo como siempre la atención que tiene siempre con a tiempo muchas gracias para mí es un honor Ale gracias gracias al compañero Nicolás Casimiro todo a tiempo gracias a la audiencia gracias a a México y me voy a tomar un curso ahora yo me voy a tomar un curso hay que estudiar Ale hay que estudiar claro como debe de ser le agradezco mucho y bueno hasta luego Dios la bendiga gracias hasta luego y pues nada no me resta más que agradecer a las personas que nos hacen favor de seguirnos de vernos y pues nada pues estamos aquí en otra en pues atentos a otra transmisión con el con el maestro Jorge Santa Cruz que siempre bueno con mucha disposición para atender a tiempo muchas gracias y buenas noches gracias